¿Ahora qué vamos a hacer, chicos? Vamos a trabajar en nuestro equipo, ¿ok? Así que vamos a empezar a craftear para boostearnos nuestro set verde. Y vamos a ir poco a poco, ¿ok? Vamos a comprar... Ahora mismo tendríamos que abrir... Tendríamos que abrir... El Vitality. Vamos a hacer tres crafteos de Vitality. ¿Ok? Que seguramente nos vaya de puta madre. Tenemos que abrir Damage Skill Boost, que nos va a mejorar bastante. A ver si lo podemos abrir. Tres crafteos de Vitality. Vamos para allá. Muy buenas, Anubis. ¿Qué tal, tío? Caole, ¿existe alguna configuración óptima para hacer el contenido masivo? Uf, es muy difícil. Tienes que ponerlo todo en logo y ya está. Y razar un Ave María. Piensa que ahora está como... O sea, cuando lo haces por guild, va de puta madre. De verdad, ayer estuve haciéndolo off-stream por guild. Y va de locos, tío. Una barbaridad, ¿vale? Pero cuando lo haces en Open World... Mamá. Y eso que está distanciado ahora, que al principio no era así. ¡Oh! Aumento de daño por habilidad. Pero ¿y esta suerte que tengo yo? ¿Esto qué se viene? Aquí está. Recuperación de salud, no. Yo no quiero este, coño. Damage Skill Boost. Este sí que lo quiero. Adentro. Vale, lo tenemos abierto. Aumento de habilidad y salud máxima. Bien. Estas dos, como vamos a necesitar también cositas, si no nos han salido perfectas y son probabilidad de debilitar y recuperación de salud, que no valen pana, los podemos transformar en polvete y así tener más. Vamos a comprar tres más de collar. A ver si hay suerte y podemos subirlo. Siempre podremos también chequear si hay algún loco de la cabeza que en accesorios, en el market, se haya ido de la mano y haya puesto, por ejemplo, esto barato. ¿Vale? O la vida barata. Fijaros que no hay... Ah, no, este es el de aguante. Perdonad, este no es. Nosotros no estamos en... No queremos ese. Queremos el de vitalidad. Vale. Mirad, probabilidad de Damage Skill Boost y salud máxima. Los dos más caros. ¿Lo habéis visto? Estos se venden, eh. Mucho. Entonces, si sois capaces de tener suerte y sacarlos para vuestra build cuanto antes mejor, al menos abrirlos. No digo que los tengáis subidos. Pero abrirlos sí. Lo que podéis hacer es empezar a venderlos cuando salgan. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, yo voy a comprar dos más para intentar abrir ahora el del anillo. Con tranquilidad, ¿vale? Ahora vamos y vamos a ver si lo podemos ver. A mí me cayó ese trade de daño de habilidad en un anillo azul. Lo puse en el market. Eso es si te cae el trade de el... Ábrete el tuyo primero. Porque te lo tienes que abrir. Luego bajarán de precio y te lo compras. Pero a priori vale la pena que primero te lo abras tú. Aunque no te lo subas después. Pero ábretelo. ¿Vale? Que eso es importante. El trade. No estamos hablando de otra cosa, entiendo. Vale. Vamos a ver si nos ha caído un trade chulo. Ninguno de los dos. ¿Lo habéis visto? A veces la suerte, pues, no nos acompaña, chicos. Tenemos que abrirlo. Y una vez lo abras, yo lo guardo. Entonces, si me caen ya más, los vendo. ¿Por qué? Porque ahora le sacas 150. Pero eso valdrá 80 en tres días. Entonces, de lo que has sacado, compras. Te lo subes y te generas un extra de Lucent. Y así lo tenéis que hacer con todo en este juego. ¿Vale, chicos? Hay que jugar un poco con el marketing y con la gente desesperada. ¿Es normal que me desconecte del server? Sí. Este juego se parece mucho al Guild War 2. ¿Seguro? No lo sé yo, ¿eh? Ahora vamos a craftear uno. Un anillo, ¿eh? Un anillo de precisión solamente. Nos ha salido recuperación de salud. Fuera. A ver, lo que podemos hacer con los anillos también es jugar a conseguir esto, ¿vale? También por si... Pero bueno. Yo prefiero lo otro. Ese ha salido perfecto, creo. Sí. Y sale con aumento de habilidad perfecto. Hijo de puta. El juego lo hace aposta. Es que este se puede vender sin sacar trade. Pero, hombre, sacar trade es uno solo. Esto se puede vender sin sacar trade. A lo mejor recompensa, ¿eh? Todo sea mirar, chicos. Anillo, precisión. A ver, anillos. En general, ¿veis? De precisión, aquí está. Y de aumento de habilidad están en 140, chicos. Comprarlo. Ahora mismo. 139 es un precio que flipas. Pero vale lo mismo que el trade, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo pongo o lo abro? O abro el mío. Es mejor aprovechar que no utilizo recursos para venderlo, ¿no? Y seguir tirando. Espérate, vamos a seguir tirando otra vez. Le voy a tirar otro. A ver si hay suerte. ¿Vosotros abriríais trades o lo pondríais? Tengo mis dudas, ¿eh? Porque ahí sí que no sé qué hacer, realmente. Es que el precio es el mismo, pero no utilizo recursos. Pero es que el recurso que utilizas es una orbe. Pero bueno, una orbe es una orbe. Si utilizas 100 orbes, son muchas. ¿Sabes? En 100 objetos. ¿Y mis materiales, tío? Están aquí, ¿no? Y los cristales estos. Precisión. Le doy otro, ¿vale? A ver qué tal. A ver qué sale. ¿Otro perfecto? Vamos, no me jodas, tío. Está bien. Probabilidad de ensueño. ¿Tú crees que eso se vende? ¿Tú te crees que eso se vende? ¿Qué le vendríais? Ponlo y aseguras, ¿eh? Aseguramos 139 LUNCENT con este. Venga, va. A ver si aseguramos. A ver si lo vendemos. Que luego hay que venderlo, ¿eh? Pero 139 LUNCENT es mucho. Porque eso va a valer mucho menos en breves. Anillo de precisión. Le damos clic otra vez. Ha salido otro perfecto. No me jodas. Con salud máxima. ¡Oh! Ese lo tenemos abierto. Así que ese lo podemos meter sí o sí. Y no sé si habían. ¿Verdad? Anillo de precisión. Con salud máxima. Están a 80. ¿No? A 80, 80. Vale. Lo podemos vender a 79 directamente. Vale, vamos. Que todo esto, si lo vais haciendo más pronto, pensad que no compra solo la gente que está en el server. Compra la gente que está en la región. Jugando free to place. ¿Sabes? ¿A qué te refieres con abierto? Pues que si te cae, por ejemplo. Voy a volver a comprar, ¿eh? Anillos están muy bien de precios, ¿eh? Ahora mismo. Voy a comprar cuatro. Es que esto genera economía, chicos. Y luego esto baja de precio. Y cuando baja de precio lo compramos nosotros. Ya está. Si nosotros lo ventilamos a 140 y en unos días está a 80, acabamos de sacar 40 LUNCENT, quitando las tasas. ¿Sabes? Entonces es muy interesante ir haciendo estas triquiñuelas. Vamos a craftear uno. Si no nos sale perfecto, nos lo metemos nosotros. ¿Vale? Para abrir. Y si sale perfecto, lo metemos. Es que sería desperdiciar un mat, ¿sabes? Que tampoco es importante, pero bueno. Anillo de precisión. A ver. Aumento de daño de habilidad sin ser perfecto. ¿Podemos venderlo o equiparlo? A ver, yo lo equiparía por tener un poco de progres. Este. Por abrir. Lo voy a abrir y ya está. Porque ese sí que es verdad que lo tenemos que extraer con un material. Que tampoco cuesta mucho. Pero bueno, ya tenemos dos abiertos. Ahora lo que hay que buscar es salud máxima en este, en el cinturón. ¿Vale? Porque este está abierto y este está abierto. Estos dos van a... Cuando caigan de precio los compramos. ¿Vale? Los que necesitamos. Ahora hay que abrir este. ¿Vale? Necesitamos comprar. Voy a comprar cuatro más para los accesorios. Los perfectos son daño... O sea, daño de habilidad. Salud máxima. O resistencia a daño de habilidad. ¿Vale? Esos serían los mejores ahí abajo. Oye, no está saliendo nada mal, ¿eh? De verdad, nada mal. No entiendo absolutamente nada. Bueno, pues estoy jugando un poco con el market. Y con los recursos que he ido obteniendo. ¿Vale? Para ir sacando profit. Ahora que se venden bien de precio. El acceso al market está aquí. Pero solo lo puedes... Lo solo tienes a partir de nivel 40. ¿Vale, tío? Acábalo Wall Street. No. Callaos y seguirme. Dios. Estoy todo el día dando por culo y no me seguí ni al stream, tío. Qué barbaridad. A ver. Vale, aquí vamos a desencantar. Seis. A ver. También entendéis por qué voy pillando también algunos de contrato. Vale, a ver. Anillo de precisión. No, anillo no. Me cago la hostia. Da igual. Ahora ya está hecho. El daño ya está hecho. Salud máxima. Y encima para vender. Es que tengo una suerte a veces. Tengo una suertecilla a veces que se vea de las manos esto, eh, chicos. Se nos va de las manos, eh. Vale, va. Vamos a por el cinto. El cinto lo vamos a trabajar para nosotros. Que es el de meditación, ¿vale? A ver. Nos tiene que tocar uno de vida. ¡Oh! ¡Oh! ¡El primer try, cabrón! Vale, ya era uno de damage skill resistance. ¿Ok? De reducción de habilidad. Recuperación de salud. O podemos ver si hay alguien que esté vendiendo ese trade barato. Para no tener que utilizar recursos. Vale. Cinturón. Cinturón de meditación. También está carete, eh. El hijo puta, eh. No hay, eh. No hay, eh. ¡Haz de puta! No hay, eh. Se la saben todas los cabrones. Eh... A ver. Cinturón de meditación. Otro. Damage skill resistance. A ver. En sueño. Fuera. Y... Si nos sale otro de HP, lo vendemos, ¿vale? Porque tendríamos ya uno abierto. Así que nos sobraría. ¿Tenemos esa movida? En el inventario. Yo juraría haber encontrado alguna, eh. Deberíamos ir al banco. Dios. Porque en el banco lo tengo todo. Sí, vamos a ir al banco. Buenas, bro. ¿Cuál es el server designado para la TAM? De habla hispana. Creo que era Da Vinci, ¿no? Pero luego creo que hicieron otro. ¿Puede ser? Que hicieran otro. O que se hayan ido a otro. Pregunto. A ver, ¿podemos sacar el perk de este? Nah, nah. Demasiado recurso. Una gilipollez eso. Vale, chicos. Como este no lo vamos a equipar. Nos equipamos el que hemos encontrado nuevo. Que es este de aquí arriba. Que es el que da salud máxima. Le damos click. Transfer. Y vamos a transferir la experiencia del que teníamos, que era un mondongo, al mismo. ¿Vale? Pero que da salud máxima. ¿Ok? Y vamos traiteando. Y vamos abriendo unos poquitos trades que nos van a mejorar. Vamos a intentar ahora... Espérate que voy a pillar los materiales. Aquí están. Algunos de ellos. Mamá, no sé dónde están ni los materiales. Chicos, es que te lo podría... Te podría hacer un short bastante guapo. Chicos, en los que fuera todo mucho más simple. ¿Sabéis? Buenas, chat. ¿Cómo estás? Jantongs. Bienvenido, tío. ¿Habéis podido emigrar, cabolo? A mí me sale un mensaje de hitos diferentes. Porque estás migrando de un early a un free to play, ¿verdad? Sale por eso. No puedes hacer eso. Por eso te salen hitos diferentes. Vale, volvemos a probar try con este, chicos. A ver si nos sale el skill resistance, que lo quiero abrir. Duración de desventaja no está tan mal. Lo voy a intentar... Lo voy a intentar colar. Lo voy a intentar colar. Chicos, mira, ya hemos vendido este, que es una mierda. ¿Vale? Que era el de... ¿Hemos vendido esa basura? Ha comprado esa puta basura, ¿eh? Vale, aquí está el de meditación a 69. Lo vamos a poner a 68. Que esto valga 68. Es una locura. Pero bueno. Si lo compran, pues suerte. Abrir cofre. Vale, ahora lo que vamos a hacer es tratar de coger alguno de los recursos que teníamos. Yo juraría haber pillado una caja de recursos del banco. Aquí está, coño. Lo que vais a hacer con esta cajita de recursos... Es extraerlos, ¿vale? Es decir, vamos a ir aquí. Vas a dar click. Vamos a extraer dos de estos. Vamos a poner esto aquí. Esto lo vamos a desencantar para tener los 10. Y vas a hacerlo igual, pero aquí. A ver si me deja, coño. A ver, cabolín. Ahora. Vale, perfecto. Vamos a craftear uno más. Ahí se ha suerte. Resistencia a un sueño. Vamos a conseguir polvillos. Meditación. Resistencia a debilitamiento. Estoy stuquet, ¿eh? No me sale. Meditación. Necesito más... Un material más, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor tres más, por si acaso. Ir sacando los materiales poco a poco, ¿vale, chicos? Los que vayáis necesitando. Ha salido perfecto, creo, ¿no? Vale. Resistencia a daño de habilidad. Ya lo tengo, chicos. Carriete streamer. Vale. Pues lo pongo aquí. Y le abrimos damage skill resistance. Perfect. Pues ya tenemos nuestros tres... Nuestras tres joyerías abiertas con los tres correspondientes, ¿vale? Estas que las vamos a estirar un ratito en nuestro paseo. Esto lo vamos a cambiar por el brazal de la hormiga. Y este lo vamos a mantener. Nos costará mucho abrirlo, pero bueno. Este lo mantendremos. Y la capa la vamos a trabajar ahora con salud. Y la vamos a trabajar también con damage skill resistance. Es que no sé si trabajar la capa con esto o ponerme una blue y que le den por culo. Porque tengo una blue aquí que me ha tocado antes de las bolsas. Que me daba resistencia a debilidad. Bueno, esa no. Esa es una mierda. Me daba recuperación de salud. A ver, es una mierda también. ¿Sabes? Habría que hacerse una. Habría que hacerse una. Creo yo. ¿No? Y claro, al no poder poner las litos en esto es una mierda. No sé por qué no está habilitado eso. Hola, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, tíos? Bienvenidos. No se pueden crear las litos de azules. Solo de estas, de épicos. ¿Vale? Sí que se puede crear. Por ejemplo. Podríamos. Hemos pillado las dagas de la resistencia, ¿no? Podemos venir aquí al market. Y trackear aquí abajo. En litografía. Si existen dagas de resistencia. Que lo dudo mucho, ¿no? Porque no sé si se podrán sacar, ¿no? Ah, bueno. Si se pueden sacar los panties, se pueden sacar las dagas. ¿No? Igual sí. ¿Sabéis cómo se hace eso? A ver si exista por aquí. Sí, mira. Heroicas de la resistencia. Si están las ballestas, están las dagas. No me jodas. Mira, dagas. Dagas heroicas de la resistencia. Y se llama... Dagas heroicas de la resistencia. A ver, esto es que esto es una mierda. Pero esto se puede sacar. Lo que pasa es que aquí te la juegas. Porque aquí sí que consumes una de recursos que se te va de la olla. Entonces... ¿Y si no te la compran? ¿Y si no te la compran qué, chicos? Estamos jodidos, ¿eh? Vale, más cosillas. Vamos a ver cosas. Yo seguiría... ¿Qué hacemos? Mira, tenemos dos cositas que podemos hacer, chicos. Que lo estaba pensando ahora. Oye... ¿Por qué mi nivel de pase es 43? ¿No es mucho? Es que estoy como volando. Literal. Es una barbaridad, ¿no? El vicio, ¿eh? Pero tanto. Me parece demasiado, ¿no? Eso que 43 pasa temporada. Llevo un día jugando, chicos. Es una... Es una puta locura esto, tíos. Bueno, va. A ver. Es que tengo una duda. Mirad. Esta capa de aquí... Creo que tengo algunas litos, ¿no? De... Verdes. Yo juraría que tengo litos verdes. Sí. Vale. Podemos crear una, si queréis. Esta capa de aquí hay una que da... Golpe base. Es esta. Que da golpe. Y que luego da... Luego tiene dos trades, ¿vale? Que son... Dos cualidades. Que son vida... Vida... Y resistencia. Pero claro, mi pregunta es... ¿Nos renta más tener esa resistencia? O directamente una defensa tocha. ¿Vale? Es decir, como base. ¿Me rentaría más tener... La capa que tengo yo en el otro... Que la conseguiríamos... Por litografía. Que sería esta, chicos. Si la encuentro, un segundo. No la encuentro. Me he fumado un porro o algo... Y no la veo, ¿vale? Es lo que hay. Hostia, tremendo ñordo. Me llevo encima, ¿no? No la veo, tío. No. Están en favoritos. ¿Por qué no veo mi capa? Chicos. Ah, coño. Está aquí. Joder. Mira. Golpe y golpe crítico. El tema es que esta defensa... Me va a dar... Mucha más defensa a distancia... Que a cuerpo a cuerpo. Y la voy a poder subir a más nueve. Pero no le podremos abrir trades. Entonces, ¿me renta más tener la capa verde... O la azul? Es que... Ahí yo... Tengo mis dudas. Porque me da mucha más defensa a distancia a la azul. Me da como cien más, casi. Y me baja un poco la de cuerpo a cuerpo. Si esta me saliese con un trade bueno... ¿Sabes? Ya la tendríamos hecha. Lo que podríamos ver es... ¿Qué vale esa capa? En subastas. A ver si hay gente que le está metiendo chicha. A ver la capa. Lo que necesitamos es la de esta, ¿no? Salud máxima es cara. Y resistencia y habilidad cara. La gente se está montando capa green. 100%. Podemos comprarnos capa green... Y reducir un 4% el daño overall. Aparte de tener 300 más de vida... Que no tendríamos en la otra. Seguros, además. Y solo perderíamos un poco de crit... A cambio de la verde. Yo creo que cogería la verde. ¿No? Chicos. Cogemos y abrimos la verde. Mejor. Voy a probar. Voy a probar suerte. A ver. Capa de precisión. Probabilidad de golpe 5. Capa de combate. Probabilidad en la de precisión. ¿No? Entiendo que sí. Vale. Pues... Vamos a desencantar esto. Oye, tío. Me lo voy a poner aquí, tío. Y así no vuelvo a tocarlo, ¿vale? Precisión. La tenemos aquí. Vamos. Y me sale perfecto. Como me salga con HP, me cago encima. Perfecto. Que se va a la venta. A recuperación de salud. La voy a intentar meter a la venta. Ok. Porque igual... ¡Hostias! Está 149 ahí. ¿Hay algún puto colgado que compre esto a eso? Sí. Si esto hay algún colgado que lo compra... Estoy dando volteretas 3 días, chicos. Increíble. ¿El server es lluvia de estrellas? Sí. Luvia de estrellas. O estrellita caída. Es el mismo, chicos. Es exactamente el mismo. Vale. Vamos a hacer capas. Armadura cuesta 50 también. Pero creo que tengo aquí patchments de armadura. Olitos, ¿no? O las hemos usado todas para hacer algo. Ah, las he usado todas. Porque he hecho la pechera. Hemos hecho la pechera. Ok. Vale. Pues venimos aquí. Vamos a comprar 3 de estas. No. 4. Tenemos que abrir HP y tenemos que abrir Damage Skill Resistance. ¿Ok? Que es lo suyo. Se viene Comando Server. Es que ya está puesto. Pero no paráis de preguntar. 2. Vale. Mirad. A ver. Este no es, tío. ¿Qué cojones? Este. Vale. Capa de precisión. Necesitamos telita. Telita creo que tenía, ¿no? Alguna azul. Está en el banco, creo. O no creo. Igual no tengo, ¿eh? Vamos a pillar 4 telitas. Vale. De estas de aquí. Lo que vamos a hacer con la telita es disolverla. Para tener 20 de estas. Y vamos a crear unas cuantas capas. Vamos a ir de una en una, ¿vale, chicos? Este ha sido un éxito. A ver cuál nos ha salido sin cerrar. Duración de desventaja. Ojo con eso que puede valer, ¿eh? Vale. Otra. Perfecta, tú. Que no sea HP. ¿Te imaginas que esa me la vendo? Como venda esas cosas me vuelvo loco, ¿eh? Salud máxima. Esta no la quedamos ya. Y necesitamos polvitos. Bueno, eso lo necesita realmente mucha gente. Lo que pasa es que no lo dice, ¿verdad? Necesitamos muchos polvitos. ¿De qué tengo 5 putos merins, chicos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿De dónde he sacado yo 5 merins en mi inventario? ¿En qué punto? No me digas que esto me lo ha dado el boss. ¿Verdad? Porque me vuelvo majareta. Eso es mucho dinero, ¿eh? Lo voy a vender ahora mismo. Eh, ah... Ah, del pase. Pues me lo voy a quitar de encima cuando antes mejor. A ver. Chicos, ¿dónde están los putos polvos? No los veo. Ah, mira, coño, aquí. Hacemos mogollón, ¿eh? Esto ha épico. Hay unas cuantas chapitas que craftear ahí, ¿eh? Vale. A precisión. Venga, ábreme skill damage resistance. Con un par de huevos. Desventaja. Salud. Curación máxima. Me falta una capa. Aquí. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Pero qué carriete streamer soy! ¡Chaval! ¡Qué barbaridad lo mío! Transferencia. La que tengo equipada. Salud máxima. Vale. Vamos a abrirle ahora el trade este de... De resistencia a daño de habilidad. Vale. Listo. Vale. Ha tomado por culo, chicos. Ya tenemos trade. Salud máxima. Y daño a resistencia de habilidad. Vale. Vale. Y vale. Listo. Listo. La casa de subastas. Creo que podemos vender algo de por aquí. Dudo mucho que esto... Es que esto tiene que estar mal. Esto es lo que hemos vendido antes, ¿verdad? Esto tiene que estar mal. Vender esto es una locura. Mira. Ya hemos vendido una niña de precisión, chicos. Chikling. ¿Esto qué? ¿A cuánto está cada uno? ¿A 10? ¿Es rentable vender las marines a 10? ¿O están trameando? De alguna de las maneras posibles. Huele a culo eso, eh. Mira, mira. Este tío ha puesto dos de 10. 10 para que la gente vaya poniendo 10 y se las compre, ¿no? Porque aquí la siguiente vale... ¿Esto qué vale? Esto vale 39 por unidad. O sea, hay que decir, estos valen 40 por unidad. A partir de aquí son 40. Este que ha puesto dos de 10, ¿qué ha hecho? Comprar. Se ha calentado, eh. Y comprar. Se ha pegado una calentada de tres al cuarto, eh. Vale, ya tengo siete. Ahora los vamos a poner a 38. ¡Eh, eh! ¡Cancelar, cancelar! No te calientes. Menos mal que no la han comprado. ¿Vale? Porque era el precio total. Cantidad de venta. Siete. Hay una. ¿Vale? Casi la cago, eh. 38, eh. Casi la cago, eh. Vale. 38. Había puesto... Las había puesto a cinco, eh. Me había olvidado bajar esto, chavales. Vale, 38. Ahora voy a engañar a la gente poniéndole 37. Aquí vamos a engañar. ¿Para qué? ¡Oh, mira! La están bajando. Esta la voy a poner a 38. Una 37. Una 37. ¿Pusiste una 10? No, no he puesto ninguna 10. ¡Ah! Gracias, gracias, gracias. Vale, 38. Vamos a ponerlas de una en una para quitar el valor de abajo y que no lo vean. ¿Ok? Y tratar de hacer que nos la compren a nosotros. Chicos. Mamacita, pero ese que ha puesto a 10, ¿esto qué hace? Se le ha ido totalmente la almendra. ¿Sabéis, chicos? 38, 38. A ver si nosotros vendemos algo ahora con esto. A ver si hay algún loco que vaya allí y diga... ¡Oh, mira qué baratas están! Pusiste otra 10. ¡Hostias! ¡Hostias! Pero, tío, ¿por qué se me pone a 10? Si le pongo a 38. Ahora. ¡Qué troleo está el juego, tío! Un trolero de mucho cuidado, ¿eh? Mira, aquí hay cristales puros que vamos a pillar porque ya tenemos... A ver, las capas... Espérate, porque las capas teníamos alguna para vender, ¿no? Todo lo que teníamos para vender está vendido, ¿no? Duración de desventaja. Esta duración de desventaja también se cotiza bastante. Voy a verla. A ver... Armadura, capa... Precisión. Lo utiliza mucha gente. Duración de desventaja a 74, chicos. ¿Vale? Así que nos pega una rentada esto. Y te cagas. Trade extraction. No tengo esto. Tienda. Ornamental. Compradiña. Trade extraction. Duración de desventaja. Y lo metemos en la casa de subastas. Ahora es que estoy haciendo un poco de dinero, chicos, ¿vale? Porque en esta cuenta, al tomármelo mucho más en serio... Pues estamos haciendo ya un poquito de... Un poquito de marketing. La subasta es la misma para todos los servers free to play. Sí. Ok. Pues yo, chicos, ahora mismo ya tendría todo abierto. Lo que necesito realmente.